Nosotros hace ya tres años y medio que empezamos este proyecto ahí en la costa del Arroyo de las Hermanas y el río Paraná, en Ramallo Pueblo. Estamos haciendo una guardería náutica con una capacidad de mil camas y aparte le vamos a hacer toda una serie de accesorios, por llamarlo de alguna manera. Vamos a tener una produría para la gente de la lancha, vamos a tener estación de servicio, vamos a tener atención en el río, se va a hacer un salón de ventas de lanchas, motores, motos de agua y todo lo inherente al río. Y bueno, en la parte de arriba también se va a hacer un salón de eventos con capacidad para 500 personas, o sea que va a ser todo un complejo, todo referido al río y para la gente de la náutica. No va a estar solo apuntado al río, digamos, tienen pensado otros emprendimientos alrededor de la guardería, ¿no? Sí, sí, en realidad nosotros tenemos un predio de 43 hectáreas que pensamos hacer una urbanización. En parte va a haber canalizaciones para que parte de la organización tenga amarras propias a las casas y bueno, en la parte de arriba de la barranca van a salir 70, 80 lotes con todos los servicios. Y bueno, estamos en eso en este momento, aunque la prioridad es terminar con las camas náuticas, que pensamos que dentro de 15, 20 días ya vamos a habilitar el 50% de la capacidad. Ahora, ¿a dónde apuntan? ¿A qué sector apuntan ustedes con este emprendimiento? Bueno, sectores de la actividad náutica, ¿no? Bueno, también tenemos pensado hacer una serie de edificios al lado de la náutica para la gente que es de afuera pueda tener su departamento de uno o dos dormitorios para poder estar cerca de la actividad que les gusta desarrollar, que es la náutica. También contamos con una isla a 5 minutos de la guardería, que son 120 hectáreas, que ahí pensamos hacer un recreo y una zona de pesca y bueno, todo lo que sea actividades náuticas. Ahora, ¿hace cuánto vienen con este proyecto? ¿Y de dónde surge la idea de hacer todo este mega emprendimiento? Bueno, hace que estamos en esto tres años y medio. Y surge de, bueno, charlas con amigos y de verlo en otros lugares. Entonces, que es una linda actividad, pensamos que va a ser rentable. Así que, bueno, empezamos con todo este tema, compramos todos materiales para reciclar, todos materiales de los campos petroleros, caños, toda esa serie de cosas, reciclamos todo, arenamos, pintamos. Bueno, hicimos todo nosotros, hicimos los movimientos de suros nosotros. Bueno, realmente le hemos puesto mucha gana y mucho trabajo todo esto. Ahora, la gente de la región, digo, ¿cómo se puede acercar a ser parte de este proyecto? Bueno, tenemos nuestra dirección de mail, que no me lo acuerdo en este momento. Pero, bueno, tenemos el mail, teléfono y por esos medios se pueden acercar a nuestra empresa, ¿no? O sea, lo veremos llegar o lo estamos haciendo llegar con publicidades en varios medios. Ahora, aquellos que por ahí quieran guardar su lancha, digamos, en la guardería, como para empezar a utilizar todo este complejo, ¿cuáles son los canales en los cuales se tienen que acercar a ustedes? Bueno, te repito, tanto por teléfono o por mail, o arrimarse a la náutica que se llama, el nombre de fantasía es Boating Ramallo. Somos muy fáciles de encontrar en Ramallo, porque es la única náutica grande. Después hay otra ahí en el puerto, que es una linda náutica también, pero está completa, no tiene más lugar. Así que la única opción que quedamos hoy por hoy somos nosotros. Por último, entonces, ¿cuánto piensan que van a poder completar, digamos, esta parte de la guardería? Bueno, nosotros queremos largar con el 50% dentro de 20 días, 25 días a fin de mes. Y bueno, después tendremos un mes más para completar todo lo que sea la parte de camas náuticas y después iremos completando todos los demás proyectos. Gracias. 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 Gracias.